Sobre luchar para alcanzar ideales El gusano y la flor, de autor desconocido Había una vez un gusano Que se había enamorado de una flor Era por supuesto un amor imposible Pero el animalito no quería seducirla ni hacerla a su pareja Ni siquiera quería hablarle de amor Él solamente soñaba con llegar hasta ella y darle un beso Un solo beso Cada día y cada tarde El gusano miraba a su amada Cada vez más alta, cada vez más lejos Cada noche soñaba que finalmente Llegaba a ella y la besaba Un día El animalito decidió que no podía seguir soñando Cada noche con la flor Y no hacer nada para cumplir su sueño Así que, valientemente Avisó a sus amigos Los escarabajos, las hormigas Y las sombrices Que treparía por el tallo para besar a la flor Todos coincidieron en que estaba loco Y la mayoría intentó disuadirlo Pero no hizo caso El gusano llegó arrastrándose hasta la base del tallo Y comenzó la escalada Trepó toda la mañana y toda la tarde Pero cuando el sol se ocultó Sus músculos estaban exhaustos Pasaré la noche agarrado del tallo Y mañana seguiré subiendo Estoy más cerca que ayer Pensó Aunque solo había avanzado 10 centímetros Y la flor estaba a más de un metro y medio de altura Sin embargo Lo peor fue que mientras el gusano dormía Su cuerpo viscoso y húmedo Resbaló por el tallo Y por la mañana El gusano amaneció donde había comenzado un día antes Miró hacia arriba y pensó Que debía redoblar los esfuerzos durante el día Y aferrarse mejor durante la noche De nada sirvieron las buenas intenciones Cada día el gusano trepaba Y cada noche resbalaba otra vez hasta el piso Sin embargo Cada noche Mientras descendía sin saberlo Seguía soñando con un beso deseado Sus amigos le pidieron que renunciara a su sueño O que soñara otra cosa Pero el gusano sostuvo con razón Que no podía cambiar lo que soñaba cuando dormía Y que si renunciaba a sus sueños Dejaría de ser quien era Todo se oyó igual durante días Hasta que una noche Que el gusano soñó tan intensamente con su flor Que sus sueños se transformaron en alas Y a la mañana el gusano despertó mariposa Desplegó las alas Voló a la flor Y la besó Y tú ya sabes Toma siempre de estos comentarios Cuentos o relatos Lo que creas necesario Conveniente o oportuno Pero hazme caso Sé feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!